Un saludo muy especial, mis amados hermanos y amigos de nuestra casa Diseños de Vida, gracias por estar con nosotros nuevamente reunidos en este espacio de enseñanza bíblica. Todos los miércoles recibiendo la palabra del Señor en un contexto de edificación, de ánimo, de fortaleza para seguir creciendo en nuestra comunión con Dios y en su conocimiento de la palabra. Hoy vamos a mirar la penúltima enseñanza de esta gran serie que estamos estudiando sobre el Padre Nuestro. Nos queda una más y cerramos con broche de oro este maravilloso proceso de educación bíblica mostrada directamente por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos sobre el tema de la oración. Hoy vamos a enfocarnos en esa frase célebre de la cual Jesús dijo, mas líbranos del mal. Hace ocho días estuvimos hablando sobre la expresión, no nos metas en tentación o no nos permitas caer en tentación. Hoy miramos esta parte, mas líbranos del mal. Así que oremos al Espíritu Santo y pidamos su guianza y sabiduría para esta enseñanza. Dios Todopoderoso te agradecemos en esta hora porque una vez más nos concedes sentarnos en torno a tu palabra, a tus enseñanzas, allí siempre recibimos luz, recibimos fortaleza, recibimos ese aliento y ese alimento que necesita nuestro corazón para fortalecerse y perseverar en este caminar, en este trasegar cristiano mi Rey. Me dispongo como instrumento tuyo para que al mirar cada uno de estos textos de la palabra y ser explicados podamos, oh Dios, encontrar esa fortaleza y esa fe para continuar creyéndote, para continuar dependiendo totalmente de ti. Sabemos que estamos, oh Dios, en una realidad difícil, pero más allá de esta realidad dependemos es de una verdad, la verdad es la que nos sostiene y nos hace libres. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén. Más líbranos del mal. Y hablando del mal, yo quisiera comenzar esta enseñanza haciendo lectura de uno de los salmos más mundialmente conocidos y utilizados por casi, yo diría que todos los escenarios de la fe, porque es un salmo que evoca una de las capacidades más notorias y extraordinarias de Dios hacia su criatura y es su capacidad de protección, su capacidad de ser escudo y de ser ese refugio para los que le invocan. Salmo 91. En esta oportunidad quiero leerla en la nueva versión internacional. Va a aparecer allí en pantalla y quiero que por favor sigan muy, pero muy de cerca y con atención este precioso salmo. Dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor. Ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado mil y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén. Gloria al Señor. Qué poderoso Salmo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias muy directas invocando las palabras de este Salmo, porque no es por el Salmo en sí, sino a quien invocamos a través de este Salmo. Y es nada más ni nada menos que al Altísimo, al Todopoderoso, al que tiene el poder de guardarnos, cubrirnos y ser nuestro refugio. Amo, amo con todo mi corazón este Salmo 91. Y hablando de esta expresión, más líbranos del mal, deja en evidencia la realidad de un mundo espiritual maligno que busca afectarnos de alguna manera. Nosotros los cristianos debemos ser muy conscientes o debemos ser los más conscientes de que hay un mundo espiritual direccionado por Satanás, por el adversario de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre que está como ahí refundido, llamémoslo así, en medio de una cantidad de genealogías allí en el primer libro de Crónicas. Y en el capítulo 4, versículo 10, aparece allí un tesoro, lo llamo yo, un tesoro de un hombre que dice la palabra que invocó al Dios de Israel buscando su protección. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de lo que allí se dice? Que Dios le otorgó lo que le pidió. Quiero que leamos por favor lo que oró Javes en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leerlo. Entonces sabemos que si Dios le otorgó a Javes esto que él le pidió y dentro de lo que le pidió, él invocó la protección de Dios para su vida, para que el mal no lo dañara, ¿cuánto más entonces nosotros en este tiempo que ahora tenemos a ese sumo sacerdote llamado Cristo que intercede por nosotros y del cual él dijo que le pidamos al Padre todo lo que pidamos en oración, en su nombre, lo vamos a recibir, si creemos. Ahora bien, la gramática griega de esta expresión es bien interesante porque intercambia el concepto de mal o maligno. O sea, puede estar hablando de mal o puede estar hablando de maligno. Puede estar hablando de un objeto o puede estar hablando de un sujeto. Dice entonces la Nueva Biblia Española y también por ejemplo la Nueva Versión Internacional, dicen si no líbranos del malo o si no líbranos del maligno. ¿Sí bien? Entonces es interesante que no usa como la Reina Valera que habla del mal, sino que usa es del sujeto, del maligno, del malo. Ahora, quiero hacer por favor mención de lo que dijo el comentarista William Berkeley. Él dijo algo bien interesante hablando precisamente de la realidad del mal o del maligno. Escucha bien lo que él dijo. No hay gran diferencia si hablamos del mal o del maligno. Sabemos bien que existe en este mundo un poder del mal que ataca al bien y que invita al pecado. Ese poder puede ser un poder personal o puede ser lo que llamamos el efecto acumulativo de todos los actos malos y de las decisiones malas que han sido parte de la escena humana. Ya sea personal o impersonal, el poder existe. Berkeley está comentando que definitivamente basta solamente echar un paneo, una mirada a la realidad del mundo en el que vivimos y no podemos negar que el mal está presente. No podemos negar que hay un poder negativo que busca hacer daño a las personas, que busca hacer daño al ser humano. Entonces por eso, en primera instancia debemos decir que el mal existe en este mundo. A pesar de que Dios es el creador de esta tierra tan hermosa, de este planeta y del universo tan lindo que Él ha creado, obviamente el mal está presente. Y como el mal está presente, muchas personas creen que el mal que otros les desean les va a ocurrir. Y por eso es que vemos hoy día algo bien irónico. Y yo lo digo irónico porque es como para poder ahuyentar el mal, entonces voy a buscar al malo para que lo ahuyente. Los instrumentos del diablo, como por ejemplo los espiritistas, los santeros, los brujos, los hechiceros, los satanistas, irónicamente prometen a los incautos protección del mal, ofreciendo sus trabajos postizos a un alto costo financiero. ¿Cuánta gente incauta se siente de pronto atacada por algún maleficio, por algún trabajo postizo y entonces van justamente a esas personas que son los mismos que se encargan de hacer esos trabajos? Y entonces terminan pagando una cantidad de dinero con la esperanza de que esa persona, que es un instrumento del diablo, le haga el favor de retaliar o de bloquear, como llaman ellos, el mal que sienten que les han enviado. Muchas personas creen más en los sortilegios, creen más en los agüeros para conducirse en la vida que en las verdades de la palabra de Dios, que son las que en realidad tienen el poder de liberarnos, el poder de hacernos libres y de caminar tranquilos en medio de este mundo que está gobernado por la maldad. Y por eso se cumple lo que dice Proverbios 10, 24, en la Reina Valera 1960, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Y aquí se marca un contraste entre el impío y el justo. El impío es el que sabe la verdad, pero no la cree y mucho menos la pone en práctica en su vida. El justo es el que ha decidido renunciar a su propia justicia para creer en lo que Dios ha hecho por él. Esa es la verdadera justicia. Y entonces la diferencia es que el impío termina poniéndole fe a lo que teme, mientras que el justo termina confiando en lo que Dios le ha prometido. Ahí está la diferencia. Y aunque el mal existe, porque el diablo existe, los creyentes en Jesucristo, es decir, los justos, los que hemos decidido confiar plenamente en su obra a nuestro favor, sabemos que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido, escúchame bien, amigo que me estás escuchando. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él no ha sido destruido, pero ya fue vencido. Él ya perdió el derecho legal para hacerle daño a las personas que creen personalmente en Jesucristo, que creen personalmente en Dios. Ahora, Efesios 1, 20 al 23, relata esta verdad poderosa que acabo de decirte. Escuche muy bien lo que dice esta palabra hermosa a través del apóstol Pablo. Que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no sólo en este mundo, sino también en el que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta palabra es muy, pero muy esperanzadora para el pueblo de Dios, para los que confiamos y creemos en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque nos entrega la garantía de que aunque el enemigo se levante como río contra nosotros, el Señor levantará bandera. Porque Jesucristo ya venció al poder de Satanás. Jesucristo ya es el triunfador. Ahora nosotros los que confiamos en Cristo somos más que vencedores. Y esto tenemos que tenerlo presente. Es importante que el cristiano camine sobre esta verdad. Para que no le tenga miedo a los poderes hechiceros, para que no le tenga miedo a los poderes ocultistas, a los poderes rosacrucistas y tanta cosa que el mismo enemigo se ha inventado para enviar temor. Porque Satanás sabe que mientras logre mantener cautivo un corazón con el temor, es presa fácil para dominarlo y para también manipularlo. Cuando un verdadero creyente, o sea, ¿qué es lo que caracteriza a un verdadero creyente? Su conocimiento de la verdad de Dios. Su conocimiento de Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida. Todo aquel que cree en Jesucristo y vive para Él, vive en libertad y vive libre de todo temor. Y aunque está en un mundo caído, aunque está en un mundo donde reina la maldad, la maldad no tiene poder de hacerle daño. A menos que Dios lo permita y si lo permite no será para destrucción, sino que será para Dios glorificarse y mostrar su poderío superior frente al mal. En segundo lugar, así como el mal existe en el mundo, también es importante entender que el mal existe en el corazón del hombre. Sí, el mal existe en el corazón del hombre. ¿Y quién mejor para decir esta verdad que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, escucha las palabras de Jesús. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Versículo 23, todos estos males vienen de adentro, cuando dice de adentro y contaminan a la persona. Cuando dice de adentro, se está refiriendo del corazón. Entonces, está muy claro que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él. Por eso es que cuando uno encuentra que una persona proyecta arrogancia, petulancia, proyecta confianza en sí mismo, más no en Dios. Pues allí se está dando una clara demostración de la contaminación que ya hay en su corazón. Allí hay una demostración clara de la maldad que yace en su alma. Galatas capítulo 6, versículo 3, dice el apóstol Pablo, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y el problema que tenemos hoy día es que se está sobrealimentando a través de muchas filosofías humanistas, esta tesis de que nosotros somos invencibles, de que nosotros somos dioses. Esto es algo satánico. De hecho, si usted tiene en algún momento la oportunidad de leer parte de la Biblia satánica, eso es lo que usted va a encontrar allí. Lo que usted va a encontrar en la Biblia satánica es palabras, frases, expresiones como esta. A usted no lo debe dominar nadie, usted debe ser el dueño de sí mismo. Todo lo que usted se proponga hacer en su voluntad, si quiere lo puede lograr. Usted mismo es el límite. Cosas como estas y suenan como muy interesantes y hoy el mundo las adopta como algo súper wow. Pero lo que el mundo ignora es que esas frases vienen precisamente desde el mismo infierno. Para inflamar el corazón de más y más maldad, para que el hombre se mantenga cada vez más y más autosuficiente, revelado contra su Creador. Ese es el mismo principio con el que Satanás operó allí en Edén. Y lo sigue retroalimentando a través de las edades en la humanidad, para que el ser humano se mantenga lejos, independiente de su Creador. Por eso la dureza y falta de consideración frente a la falla de un prójimo, por ejemplo. Cuando veo a alguien que comete un error y más encima le caigo y lo juzgo y lo señalo, lo difamo, hablo mal de él, lo expongo al vituperio. En lugar de llenarme de compasión y misericordia. Habla, todo esto habla precisamente. Habla de que hay maldad en mi corazón. Por eso es que el consejo de Pablo, allí a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, especialmente a la iglesia de Galacia, porque esta es una carta a la iglesia, a los creyentes. Es muy clara, él dice, mira, a manera de consejo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Pero cuídense cada uno, ahí está claro, porque también puede ser tentado. Todos, como lo mirábamos hace ocho días en la enseñanza, todos somos expuestos a la tentación. Pero cuando Dios me permite a mí ver que un hermano está fallando en algo, me ha otorgado el deber, el privilegio, pero también la responsabilidad de buscar cómo ayudarlo a restaurar. Él no me está permitiendo ver lo que de pronto otros no están pudiendo ver en esa persona. Él no me está permitiendo ver eso para juzgarlo y para vituperarlo y para ponerlo escarnio. No, Dios me está permitiendo ver con mis ojos o escuchar con mis oídos ese error, esa falencia de mi hermano, es para correr a él y ayudarlo, y ayudarlo a restaurar. Ese es el deber cristiano. Pero cuando en mi corazón hay maldad, uso el error de mi hermano para acrecentar en mí esa pasión dañina, esa pasión pecaminosa de recrearme en el error de otro. Qué terrible pecado cuando me siento feliz por la falla de otro. Que Dios guarde nuestro corazón de sentirnos de esa manera, porque ahí entonces es donde está aflorando la realidad de un corazón lleno de maldad, de un corazón que en realidad está aflorando maldad, está aflorando todo lo negativo. Ahora el pecado gusta y atrae y por ende seduce engañando a su víctima. Por eso es tan pecaminoso el pecado, valga la redundancia. Porque una vez alguien prueba algo pecaminoso y puede terminar gustándole. Porque el pecado gusta, el pecado atrae, el pecado es seductor, si no nadie pecaría. Romanos 7.21 expresa a través del apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En otras palabras, entre más anhelo a hacer lo bueno, más batallo en mi ser interior con lo malo. Entre más soy consciente de lo que Dios espera que yo haga, más siento una fuerza en mi interior que me insta a hacer lo negativo. Por eso es que el profeta Jeremías fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esta tremenda verdad. Capítulo 17, versículo 9. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Wow. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Que es esa pregunta, ¿cierto? Pero gloria a Dios porque en el siguiente versículo aparece lo que el Señor responde al respecto. Escuchemos lo que dice Jeremías 17.10. Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, esto es algo que nos debe poner a pensar. Ni siquiera nosotros mismos, las criaturas, conocemos la inmensidad de lo que hay en nuestro corazón. Pero quien nos creó a nosotros, si tiene esa facultad. Y porque Él tiene esa facultad, es que nosotros deberíamos ser lo suficientemente humildes. Deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para humillarnos delante del Señor. Y rendir delante de Él nuestro corazón y decirle, Señor, limpia la maldad de nuestro corazón. Así como lo hizo David cuando fue confrontado con su pecado. Limpia mi corazón, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos seres humanos hoy día? Que aunque somos conscientes de la maldad que hay en nuestro corazón. No la aceptamos. No aceptamos ese estado podrido, ese estado dañino de nuestro corazón. Y nos la pasamos todo el tiempo justificando nuestras malas acciones. Nuestros malos procederes. Nuestras malas palabras, nuestras malas intenciones. Todo lo justificamos. Para poder seguir retroalimentando esa maldad en nuestro corazón. Pero estamos ignorando que la paga del pecado es la muerte. Por eso es importante reconocer nuestra miseria. Allí lo que hay en el corazón. Toda esa putrefacción que hay en nuestro corazón. Reconozcámosla y expongámosla delante de Dios. Para que Él se digne por tan solo misericordia. Ayudarnos a ser restaurados. A eso es que se está refiriendo Jesucristo cuando dijo en esta oración. Líbranos del mal. Que es que el mal y el maligno como tal. Son un terrible verdugo. Que si no somos librados por el único que puede librarnos. Terminamos siendo nosotros unos esclavos. Completamente alienados. Completamente subordinados. A los deseos, a las querellas de ese amo. Por eso yo quiero terminar entregando esperanza en medio de este lúgubre ambiente que obviamente opera en el mundo. El mal. ¿Cómo podemos ser librados del mal? Sí podemos ser librados del mal. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Iglesia. La vida entera del cristiano es una batalla contra el maligno. No olvidemos esto por favor. Porque a veces. Estamos. Equivocándonos en la manera como estamos. Imaginando. La vida en Cristo. Mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este planeta. La vida del cristiano es una continua batalla contra el mal y contra el maligno. Por eso es tan importante no ignorar esta realidad. Y al contrario. Como dijo el apóstol Pablo. Fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Esa es la tarea verdadera del cristiano. Fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Pero la pregunta es. ¿Cómo? Te voy a dar algunos ítems importantes. Escríbalos por favor. En primer lugar hay que permitir que la palabra de Dios. Rija nuestras vidas. Tenemos que tomar. La decisión. De volver a centrar nuestra vida. En torno a la palabra de Dios. En torno a las sagradas escrituras. Si usted es mi amado hermano. Llamándote cristiano. Estás descuidado con respecto a las escrituras. Estás descuidado. No le das el valor. Que merecen las sagradas escrituras en tu vida. Te aconsejo que vuelva tu corazón a la palabra de Dios. Porque definitivamente la única manera para estar bajo la protección divina. Para estar bajo la cobertura que verdaderamente nos protege del mal. Es haciendo la voluntad de Dios. Es vivir bajo la voluntad de Dios. Y cómo vas a conocer la voluntad de Dios. Si no la escudriñas. La voluntad de Dios está revelada en las escrituras. También. Podemos ser librados del mal. No entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante no entristecer al Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tener una guía diaria. Para entender y comprender cuando una circunstancia, una persona, una voz. Es una tentación. Es una trampa, un engaño del enemigo que nos quiere hacer caer. Solo quienes están atentos en cuidar y mantener la comunión con el Espíritu Santo. Y que están muy atentos en mantenerlo feliz en su vida. Son los que van a gozar de ese direccionamiento, de ese discernimiento de espíritus. Por eso no entristezcamos al Espíritu Santo. Pero también podemos ser librados del mal. Desarrollando un estilo de vida donde nuestra mente esté más enfocada. Es en las cosas de arriba que en las cosas de aquí en la tierra. ¿Sabe? Hoy día está la iglesia luchando tremendamente con muchos distractores. La iglesia nos estamos dejando distraer con muchas cosas de aquí. Que a nuestra vista parecieran bonitas. Que a nuestra vista parecieran de pronto que no son peligrosas. Pero esas cosas se están convirtiendo en distractores eficaces. Para que perdamos nuestra mirada de arriba. Para que dejemos de mirar al cielo. Debemos vivir pensando en las cosas de arriba diariamente. Y no en las de la tierra. Otro consejo que quiero darte para poder vencer. O ser librado del mal. Es que frente al primer dardo de tentación. Lo que tienes que hacer es resistir a Satanás. Sometiéndote a Dios. Como lo dice Santiago 4.7. Porque tengo que decirlo con mucha tristeza. Los cristianos pareciera que entre más avanzamos en este camino. Desarrollamos una facultad. Y es de comulgar con el pecado. Algo totalmente antibíblico. Si hay algo que nos dice el apóstol Pablo. De manera muy clara. Muy concisa. Muy radical. Es que debemos apartarnos del pecado. Que debemos no comulgar con las obras de las tinieblas. Sino más bien reprenderlas. Pero ¿sabe qué está pasando? Medio llega una tentación. Y empezamos a racionalizarla. Y empezamos a analizarla. Bueno, ¿qué tanto puedo manejarla? ¿Qué tan fuerte me siento para darle manejo a esta situación? Y se nos olvida que frente a toda tentación. Lo primero que tenemos que buscar es el auxilio y el socorro del Señor. Lo primero que tenemos que hacer es correr. A esa torre fuerte que es Jesucristo. Para ser levantados. Y no arruinados. Así que esto también es importante. Medio sientas que algo o alguien te está tentando. Huye. Pero huye a Cristo. No solamente huya de la tentación. Sino huye a un refugio seguro. Que se llama Cristo Jesús. También busca diariamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder tener su poder. Para poder tener la fortaleza necesaria para hacerle frente al maligno. Hay que hacerle frente al maligno. Como lo dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra las personas. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Que batallan en las regiones celestiales. Entonces esa es la realidad que nosotros enfrentamos. Y cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Entonces nos sentimos fortalecidos. Y nos sentimos también capacitados para hacerle frente al enemigo. Ahora, también es necesario crear esa conciencia de que frente a cualquier necesidad que yo detecte en cuanto a mi vida. Debo ir a buscar de Dios para depender de Él. Como dije al comienzo, nos volvemos autosuficientes. Y el enemigo detecta esa debilidad en nosotros porque no es una fortaleza. La autosuficiencia dentro del reino de Dios es una debilidad. Frente al mundo pareciera que fuera una gran fortaleza, una virtud. Pero en el reino de Dios quien es autosuficiente es una persona débil. Porque está pretendiendo hacer las cosas imposibles desde sus fuerzas. Y por eso son imposibles, porque nosotros nunca podremos hacerlas. Pero cuando dependemos del que todo lo puede. Entonces veremos como Dios nos usa para que lo imposible se haga posible. Así que dependamos de Dios siempre para suplir nuestras necesidades. Él está muy atento y está muy dispuesto para suplir todo lo que necesitamos. También te aconsejo para poder ser librado del mal. Que te examines diariamente frente al espejo de la palabra de Dios. Examinémonos diariamente mis hermanos. Desarrollemos este hábito, esta disciplina. De todos los días colocarnos frente al espejo de la palabra. Para ser lo suficientemente francos, transparentes, sinceros con nosotros mismos. Y al detectar esas cosas malas, al detectar como el maligno quiere colocar su semilla en alguna área de nuestra vida. Podamos con la palabra limpiar y purificar nuestro ser. Limpiar y purificar nuestra vida. Porque es solo por la palabra que podemos ser santificados. Pero también la oración nos mantiene cerca de Dios. La oración nos hace sensibles a la voz de Dios. Dios le habla a aquel que se dispone a escucharle. Somos nosotros los que nos volvemos sordos. Somos nosotros los que nos distraemos. Somos nosotros los que nos alejamos. Y por eso es que decimos, pareciera que Dios me ha abandonado. Pareciera que Dios no me oye. No, Dios siempre está ahí. Pero nosotros estamos desconectados porque dejamos de orar. Porque dejamos de buscar su rostro. Porque dejamos de apartar tiempo de verdadera intimidad con Dios. A través de la oración. Y por último te aconsejo para poder ser librado del mal. Que renueves diariamente tu fortaleza en Cristo. ¿Te estás sintiendo débil en tu relación con Dios? Busca fortalecerla. Busca fortalecer esa comunión con el Señor. ¿Sabe? Satanás ha utilizado una estrategia sutil para que debilitemos nuestra relación con Cristo. ¿Sabe cuál es la estrategia? Que dependamos de las victorias pasadas. Que nos enfoquemos solamente en los tiempos gloriosos en los que triunfamos. Para mantenernos mirando al pasado. Y no enfocados en cómo darle manejo sabio al presente. Por eso no dependa de las glorias pasadas. Más bien prepárate para las glorias venideras. Dependiendo de Dios. Dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Señor Jesucristo. Cuida tu comunión con Cristo. A través de la persona del Espíritu Santo. Fortalécete en el Señor. Y entonces. Te vas a dar cuenta como. Te están esperando. Poderosas victorias. En los próximos días. Quiero concluir. Diciéndote que los cristianos. Debemos vivir siempre. En una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son innumerables. Las veces que Dios nos ha liberado. Del maligno. Muchas de ellas. Estoy convencido. Que nosotros las hemos ignorado. Pero a pesar de que hemos ignorado. La protección divina. Dios ha estado ahí fiel. Dios ha estado ahí presente. Dios ha estado protegiéndonos del mal. Protegiéndonos del maligno. Siempre la poderosa mano de nuestro Dios. Está extendida para protegernos. Está extendida para sostenernos. Es por esta razón. Que los verdaderos creyentes. Continuamente deseamos estar con Cristo. Un verdadero cristiano. Ama. Y vive apasionado. Por la presencia de Dios. Lo más importante para él. Es la presencia de Dios. Y si. Aunque este mundo entero. Este bajo el maligno. No debemos temer. Satanás. Aunque quiera destruirnos. Se le olvida que nosotros. Ya vencimos. Porque Cristo. Ya lo venció. Nuestra herencia. Es la victoria de Cristo. Y aunque el mundo entero. Este bajo el maligno. Tenemos esta promesa. Más viva que nunca. Un día muy lejano. Un día muy lejano. Nos vamos a regocijar. Con el Señor. En el cielo. Un día muy lejano. Un día no muy lejano. Mejor. Nosotros. Vamos. A poder disfrutar. De una victoria permanente. En el reino de los cielos. Pero mientras llega. Esa victoria permanente. Y decisiva. Estemos atentos. A cada una de las batallas. Que el Señor va a librar. Por nosotros. Aquí en la tierra. Mientras dependemos de él. Así que. Prepáremonos. Porque un día. Vamos a estar. En el reino de los cielos. Donde para siempre. Seremos libres. De toda artimaña. Y de toda crueldad satánica. No es. Una fábula. No es un cuento. De hadas. Es la verdad. De Dios. Para la humanidad. Bienaventurado. Aquel que la cree. Bienaventurado. Aquel que la recibe. Porque entonces. La experimentará. No solo por un tiempo. Sino por los siglos. De los siglos. Victoria. Definitiva. Contra. El mal. Padre. Te damos gracias. Por la palabra. Que hoy nos has entregado. Mi corazón. Se llena de agradecimiento. Profundo. Al recordar. La cantidad. De promesas. Maravillosas. Que nos has dejado. En tu palabra. Donde. Nos recuerdan. Que a pesar. De que estamos. En un mundo. Gobernado. Por el maligno. Señor. No pertenecemos. A este mundo. Te pertenecemos. A ti. Y tus promesas. De protección. Tus promesas. De cobertura. Hoy más que nunca. Están activas. Sobre nosotros. Y sobre los nuestros. Por eso. Esta expresión. Líbranos del mal. Evoca. La responsabilidad. Diaria. Que tenemos nosotros. De depender de ti. Porque el único. Que puede. Verdaderamente. Librarnos. Del mal. O del maligno. Eres tú. Mi señor. El vencedor. En batalla. El que achantó. Los poderes. De las tinieblas. En la cruz del calvario. Gracias. Porque no se trata. De lo que yo sea capaz. De lograr. O de hacer. No se trata. De mis habilidades. Para enfrentar a Satanás. No se trata. De mis estrategias. De guerra espiritual. Para poder. Poner en jaque. Al enemigo. No se trata. De eso. Se trata. De cuánto. Soy capaz. Enteramente. De confiar. En el que ya venció. En el único. Que puede librarme. Del mal. Por eso. Recibimos hoy. Esta palabra. Con total confianza. Y solicitud. En nuestro corazón. Señor. Sabemos que el mundo. Está lleno de maldad. Pero sabemos también. Que el corazón. Está lleno de maldad. Pero gracias. Por Jesucristo. Porque él es el único. Que puede. Limpiar. Y liberar. Nuestro corazón. De todo imperio. De maldad. El poder. De la sangre. De Cristo. Nos limpia. Limpia. De toda maldad. Nos limpia. De todo pecado. Y por eso. Te alabamos. Cristo precioso. Por eso. Te bendecimos. Y te exaltamos. Y te agradecemos. Por la confianza. Maravillosa. Que nos entregas. A través. De esta enseñanza. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Oramos. Bendiciendo. Y glorificando. Tu precioso nombre. Amén. Y amén. 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 Gracias por ver el video.